El país, porque la familia mexicana, lo he dicho muchas veces, es la institución de seguridad social más importante del país. Las familias son muy fraternas, muy unidas. No queremos que los hijos se vayan. Nunca haríamos eso. Lo mismo con los adultos mayores. Ahora, con la pandemia, no nos fue tan mal, no nos fue tan mal, o no nos ha ido tan mal. Porque existe la tradición en México de cuidar a nuestros mayores, en otros países también, con mucho respeto, a los adultos mayores. Los envían, los tienen en asilos. Y por mucho confort que haya en esos sitios, no tienen el cuidado ni el amor que se tiene en el seno de una familia. Por eso tenemos que fortalecer esas costumbres, esas buenas tradiciones. Ya estamos terminando. No quiero dejar de decirle al pueblo de Michoacán que estamos trabajando día y noche, de manera coordinada, todo el sector salud del país. Tanto instituciones de salud de la Federación como de los estados, para enfrentar la pandemia del COVID-19. Y la buena noticia es de que ya estamos recibiendo las dosis de vacuna contra el COVID-19. Ya empezamos la vacunación y lo vamos a ampliar, este programa de vacunación, a todo el país.